¿Por qué la URSS decidió intervenir en Afganistán durante la Guerra Fría? Han pasado más de cuatro décadas desde que el 24 de diciembre de 1979, el ministro de defensa de la URSS, Dmitry Fyodorovich Ustinov, firmó una orden sobre la entrada de tropas soviéticas en Afganistán. Luego, el 4 de enero de 1980, en Kabul, bajo el liderazgo del mariscal de la Unión Soviética, Sergei Leodinovich Sokolov, tuvo lugar una reunión del Estado Mayor del 40 Ejército, donde se plantearon las primeras misiones de combate. Estos acontecimientos son considerados por la mayoría de historiadores, como el comienzo oficial de la intervención militar soviética en Afganistán. Una década después, las tropas soviéticas abandonaban este país en medio de una narrativa gubernamental de haber cumplido su misión y de haber dotado al gobierno afgano socialista de todo lo necesario para mantenerse a flote. Solo sería cuestión de tiempo para que la URSS implosionara sobre su propio peso, ya sin la ayuda de Moscú en dinero, alimentos y armas para sus aliados afganos comunistas. En poco tiempo, las facciones de Mujahideen, en una cruenta guerra civil, derrocaron este gobierno, luego estableciéndose un nuevo orden bajo el mando de una facción muy bien conocida por todos. Los soviéticos militarmente habían ganado la inmensa mayoría de los combates, sin embargo, la insurgencia no fue erradicada. ¿Era verdaderamente Afganistán una tumba de imperios? ¿Una tierra tan inhóspita, hostil y alejada de todos, que mejor conviene no internarse en esta? En su momento, muchos analistas opesaron el fracaso soviético, apuntando a las claras deficiencias de su ejército, propio de la decadencia misma de la URSS en la década de los ochentas. En la década de 1990, realmente pocos imaginaban que la otra gran potencia del mundo, la vencedora de la Guerra Fría, tendría una intervención armada en este país, pero de 20 años, sufriendo paradójicamente una derrota y retirada aún más escandalosa que el de su otrora rival en el liderazgo mundial. A pesar de las claras evidencias que tenemos ahora sobre lo complicado que es intervenir en un país como Afganistán, realmente en nuestras latitudes, poco se profundiza sobre los 10 años de intervención soviética, donde sí, Afganistán estaba ahí, pero no era ni por asomo el mismo Afganistán de 2001, ni el de 2021. En la historiografía rusa, con la perspectiva que sólo da el tiempo y la cercanía, se han realizado investigaciones profundas de esta guerra y sus posibles direcciones que pudo haber tomado. Definitivamente, esta cuestión del envío de tropas soviéticas a Afganistán en nuestras latitudes occidentales, suele plantearse de forma inequívoca. Esta invasión estaba destinada al fracaso y punto. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Esto no fue ni tan claro ni tan obvio en su momento. Ninguna potencia ni ejército se interna en un territorio, con la idea de perder. La dirección política de la URSS en 1979 lanzó la invasión a costa de las advertencias de expertos que conocían la situación y una parte del politburo que se oponía a esta guerra. Claro, en la URSS existían facciones dentro del mismo partido único. El 29 de diciembre de 1979, apenas cinco días después de la entrada de unidades del 40 ejército al suelo afgano, el presidente estadounidense Jimmy Carter dijo La ocupación soviética de Afganistán, que amenaza tanto a Irán como a Pakistán, es una oportunidad de ampliar el régimen comunista a los países vecinos y con ello alterar el equilibrio en el mundo, creando una amenaza a la seguridad de todas las naciones. La transcripción de esta declaración fue hecha por el entonces comandante de las fuerzas de la OTAN en Europa, William Rogers. Si los rusos se apoderan de las fuentes de materias primas estratégicas en Medio Oriente, establecerán su dominio sobre Occidente sin disparar un solo tiro. Sí, los Estados Unidos y la OTAN llegaron a preocuparse verdaderamente de la ocupación en este país y fueron más que consecuentes en esto, destinando millones y millones de dólares en la famosa Operación Ciclón. Este dinero y apoyo fue gestionado en su mayoría por los pakistaníes, que al mismo tiempo tenían su propia agenda en la región. Como hemos dicho contrariamente a la creencia popular, muchos dirigentes soviéticos intentaron evitar a toda costa el envío de tropas a Afganistán, plenamente conscientes de los peligros potenciales de una intervención militar en este país. Y es que no pocos dirigentes soviéticos hicieron lecturas bastante sobrias sobre las implicaciones que tendría una intervención de este tipo. El 27 de diciembre de 1990, en medio de la apertura de información, los periódicos soviéticos más populares publicaron una selección de documentos únicos, correspondencia entre representantes militares y diplomáticos soviéticos en Kabul y los dirigentes de Moscú, de abril a diciembre de 1979. Estos documentos fueron entregados a la prensa por el diputado popular de la URSS, Valery Ochirov, héroe de la Unión Soviética y veterano de la guerra en Afganistán. De estos, se desprende que sólo en el periodo comprendido entre el 14 de abril y el 25 de agosto de 1979, el presidente del Consejo Revolucionario de la República de Afganistán, Nur Muhammad Taraki, apeló 10 veces al Kremlin, pidiéndole desesperadamente que enviara contingentes de tropas soviéticas a Kabul, Bagram, Shindad y otros puntos estratégicamente importantes. Sin embargo, la posición del gobierno soviético fue explicada pacientemente al líder afgano. Así, el 29 de marzo de 1979, el presidente del Consejo de Ministros de la URSS, Alexei Nikolayevich Kosigun, en una conversación con Taraki, enfatizó, Nuestros enemigos comunes simplemente están esperando el momento en que las tropas soviéticas aparezcan en el territorio de Afganistán. Hemos estudiado cuidadosamente todos los aspectos de este problema y hemos llegado a la conclusión de que, si enviamos nuestras tropas, la situación sólo no mejorará, sino que por el contrario, se complicará. Es imposible no ver que nuestras tropas tendrán que lucharnos sólo con un enemigo externo, sino también con parte del pueblo afgano. Pero la gente no perdona esas cosas. Al parecer, los dirigentes del gobierno soviético sabían muy bien que los estadounidenses aprovecharían esta oportunidad para cobrarse lo ocurrido en Vietnam. El 19 de julio de 1979, el miembro del Politburo del Comité Central del PCUS llegó a Kabul en una visita oficial. Ponomarev en su informe señaló, Taraki volvió a abordar la cuestión del fortalecimiento del apoyo militar de la Unión Soviética, diciendo que, en caso de una emergencia, el desembarco de una división aerotransportada en Kabul jugaría un papel decisivo. En respuesta, se reiteró nuestra posición y se destacó que la Unión Soviética no puede tomar tales medidas. El mariscal de la Unión Soviética también se pronunció rotundamente en contra de la introducción de tropas. Sin embargo, como sabemos, se tomó una decisión fatídica. ¿Qué ocurrió entonces? En octubre de 1978 comenzaron las protestas antigubernamentales en algunas provincias de Afganistán. Además, la situación empeoró gravemente en relación con la revolución de los islamistas radicales en Irán, desde donde las oleadas del fundamentalismo islámico comenzaron a abrumar a los estados vecinos. Los líderes de movimientos extremistas afganos, como Hekmatyar, Rabani, Siyaf, intensificaron drásticamente sus actividades y provocaron levantamientos en Logar, Panjshir, Helmat y otras provincias. El 12 de julio de 1979, los representantes soviéticos enviaron un informe operativo desde Kabul a Moscú con el siguiente contenido. La dirección del DRA se está preparando seriamente para nuevos enfrentamientos con la oposición, pero depende en gran medida de la asistencia directa de la URSS en caso de una crisis. Si la situación se agrava aún más, será aconsejable considerar la cuestión de algún tipo de participación de nuestras unidades. En particular, será necesario enviar unidades de tropas soviéticas a los aeródromos de Kabul y Bagram. La presencia de tales fortalezas permitiría una cierta elección de opciones, además de garantizar la seguridad de evacuación de los ciudadanos soviéticos. Pusanov, embajador de la URSS en Kabul. Por si esto no fuera poco, la situación se vio agravada por una división en el gobernante Partido Democrático Popular de Afganistán, en cuyo seno estalló una feroz lucha entre dos grupos, los calquistas y los parchamistas. Todo estaba por empeorarse. El 14 de septiembre de 1979 se produjo un golpe militar en Kabul. El jefe del gobierno afgano, Hashifullah Hamin, derrocó al jefe de estado y tomó el poder. El ominioso asesinato de Taraki añadió aún más leña al fuego. Estos acontecimientos tomaron a muchos en Moscú por sorpresa. El 15 de septiembre, el ministro de Asuntos Exteriores de la URSS, Gromiko, envió un telegrama codificado a los representantes soviéticos en Kabul que contenía las siguientes instrucciones. Es necesario utilizar los contactos con Hamin para identificar mejor su personalidad política y sus intenciones. Nuestros asesores militares ubicados con las tropas afganas en el Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad del Estado no deberían participar en medidas represivas contra personas que no agradan a Hamin. Después del asesinato de Taraki, Hamin socavó gravemente su credibilidad ante el liderazgo soviético. Fue en ese momento crítico que la KGB comenzó a recibir información de que el líder golpista de Afganistán decidió buscar apoyo de Estados Unidos y entró en una conspiración con los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos. Es obvio que Washington estaba siguiendo de cerca la evolución de la situación en torno a Afganistán. El publicista estadounidense Wood Woodwork en su libro Las guerras secretas de la CIA afirma que para involucrar a la URSS en un conflicto regional importante donde sufriría desgaste. Al igual que ellos en Vietnam se desarrolló una operación con el nombre en código Trampa para Osos. Los hechos indican que el dirigente de la KGB Yuri Andropov era un firme partidario de una solución militar al problema afgano. Así, cuando en una de las reuniones del Poliburó del Comité Central del PCUS el jefe del Estado Mayor el Mariscal Orgakov hablando en contra de la introducción de tropas en Afganistán dijo que tal paso estaba plagado de complicaciones muy graves en la política exterior. Andropov lo interrumpió bruscamente con esta observación. Tenemos alguien que se dedica a la política. Debes pensar en el lado militar de las cosas, el cual es la mejor manera de cumplir la tarea que te han asignado. Sobre la traición de Amin dio la orden de liquidarlo a la unidad especial alfa de la KGB e insistió en el nombramiento de Babrak Karmal como secretario general del Comité Central del gobierno afgano. Veterano de la guerra de Afganistán, el general del ejército Garev en sus memorias evaluó las consecuencias de estas acciones de Andropov. Con la llegada de Karmal al poder los parchamistas comenzaron a ocupar una posición dominante. Para muchos incluido yo, esta reorganización realizada ante la insistencia de la KGB fue una sorpresa. La llegada al poder de los parchamistas agravó aún más las contradicciones en la cúpula del poder afgano, en el aparato estatal y en el ejército, haciendo aún más inestable la situación del país. El 17 de diciembre de 1979, el representante residente de la KGB en Kabul, el coronel Beshanov, envió el siguiente informe a Andropov. Los días 12 y 17 de diciembre, un representante de la KGB se reunió con Amin. Amin persiguió persistentemente la idea de la necesidad de la participación directa de la Unión Soviética para frenar los combates de pandillas en las regiones del norte de la República Democrática de Afganistán. Amin dijo que la parte soviética podría determinar las formas y métodos de brindar asistencia militar de forma independiente. ¿Estaba Amin tratando de jugar a dos bandas, creyendo que los soviéticos no se enterarían? A pesar de sus convenientes declaraciones para los soviéticos, sus conexiones y conspiraciones con la CIA y el MI6 estaban confirmadas por los espías e informantes soviéticos. Andropov con esta información señaló aún más la necesidad de eliminar a Amin. No se podían tener relaciones confiables con un camaleón. Ante todo esto, Leonidas Brezhnev terminó apoyando las nociones que abogaban por una intervención militar en ayuda de los afganos comunistas. a este punto la intervención era ya indiscutible. Así, la entrada de tropas soviéticas en Afganistán dio lugar a una persistente leyenda sobre su ya predeterminada derrota en la guerra. De hecho, hubo muchos factores negativos que influyeron en el curso de las hostilidades y son generalmente conocidos. En primer lugar, era el ineficaz sistema de mando, control y planificación de combate, debido a la falta de planes a largo plazo para la guerra en Afganistán por parte del Estado Mayor. Las acciones de las tropas se llevaron a cabo sobre la base de planes mensuales que fueron aprobados por el ministro de Defensa. Dado que la decisión de enviar tropas se tomó en una situación muy específica, a las unidades del 40 ejército no se les asignaron tareas político-militares verdaderamente claras. Se suponía que la propia población afgana urbanita y comunista llevaría consigo el principal peso de su lucha, cosa que, como sabemos, no ocurrió ni en esta intervención ni en futuras. Cuando las tropas soviéticas comenzaron las hostilidades, algunos comandantes de Moscú como Andropov y Ustinov, bajo la presión de sus camaradas afganos, exigieron una mayor actividad del comando local, mientras que otros como Orgakov y Shokolov intentaron por todos los medios limitar la participación de las tropas soviéticas. Esta división interna, como podemos imaginar, generó más que serios problemas. Aproximadamente dos meses antes del despliegue de tropas, un grupo de oficiales de la Dirección Principal de Operaciones del Estado Mayor, encabezados por el general Boghanov propuso al Mariscal Orgakov un plan de guerra cuidadosamente pensado. Para estabilizar rápidamente la situación en Afganistán en 1979, se suponía que este plan introduciría allí al menos entre 30 y 35 divisiones, que en primer lugar deberían cerrar herméticamente la frontera con Pakistán e Irán, ocupar todos los puntos estratégicos, aeródromos, comunicaciones, e impedir así la entrada de destacamentos militares en la DRA desde el exterior. Era indispensable contener la influencia de armas para desarmar a los grupos de insurgentes dentro del país, lo que permitiría quebrar rápidamente a la oposición y privarla de cualquier posibilidad de resistencia armada. Se trataba de un plan ambicioso y difícil de ejecutar en la práctica, sin embargo la dirección soviética de aquella época no fue capaz de dar un paso tan decisivo La esencia del problema para muchos analistas rusos fue determinada precisamente por el general participante de la guerra de Afganistán Merimski El contingente limitado solo podía luchar de forma limitada Las sanciones y reprimenta de sus rivales geopolíticos ante una intervención más agresiva disuadieron también al Kremlin Es interesante observar que después del despliegue de tropas en Afganistán en 2001 los políticos y militares estadounidenses declararon repetidamente tomamos nota en cuenta todos los errores de cálculo de los rusos 20 años después este contingente ilimitado de la OTAN repitió muchos de los errores de las tropas soviéticas hemos analizado hemos analizado a grandes rasgos las razones inmediatas y circunstanciales de por qué la URSS intervino militarmente en Afganistán el colapso de la URSS solo aceleró la caída del frágil gobierno comunista afgano que apenas duras mantenía un modesto orden las décadas que seguirían para este desafortunado país estaban por traer solo peores cosas de la URSS